Hermanos, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, mas uno solo recibe el premio? Correr de modo que lo alcancéis. Todo atleta que lucha en la palestra se atiene de todo, y ellos lo hacen por recibir una corona que se marchita, mas nosotros, la que no se marchita. Yo pues corro, no a la aventura, peleo no como quien azota el viento, sino castigo mi cuerpo y le reduzco a servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, venga yo a ser reprobado. Porque quiero que sepáis, hermanos, que nuestros padres, los israelitas, destruyeron todos bajo la nube, todos pasaron el mar rojo, y todos bajo la nube y en el mar recibieron el caudismo de Moisés. Todos comieron el mismo manjar celestial, todos bebieron la misma agua milagrosa porque bebían de la piedra que los acompañaba, y esta piedra era Cristo. Sin embargo, en poco de ellos, se agradó el Señor. Le mostramos la vida a Dios. Tu Señor, ayudas en el tiempo oportuno en la tribulación. Esperen en ti los que te conocen, pues no les amparas a los que te buscan. Porque el pobre no estará olvidado siempre. La paciencia del pobre jamás quedará saída. Levántate, Señor, no trebalesca el hombre. Desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor. Señor, mi voz, presta oídos a la oración de tu cielo. Y examina, Señor, nuestras culpas, Señor, quien quedará en pie. Más en ti mora la clemencia, confiada en tu promesa, espero en ti. El Señor sea con vosotros. Con vosotros, Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Semejante es el reto de los cielos a un padre de familia que al rayar el alta salió a ajustar obreros para su viña. Y habiendo convenido con ellos en un denario por jornada, los mandó a su viña. Saliendo después cerca de la hora de exercia, vio a otros que estaban ociosos en la plaza y les dijo, ir también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos luego. Otras dos veces salió cerca de la hora sexta y de la hora nona. E hizo otro tanto. Salió por fin cerca de la hora undécima. Y vio a otros que estaban parados y les dice, ¿Qué hacéis aquí todo el día, ociosos? Les respondieron, Es que nadie nos ha contratado. Él les dice, Ir también vosotros a mi viña. Al ponerse el sol, dice el dueño de la viña a su mayor domo. Llama a los obreros y paga desde el jornal, comenzando de los postreros a los primeros. Llegando cuerdos que habían ido cerca de las cinco de la tarde, recibieron cada cual un denario. Al llegar los primeros creyeron que les darían más, pero recibieron cada cual un denario. Y al recibirlo, murmuraban del padre de familia diciendo, Estos postreros no han hecho más que una hora, quienes han igualado con nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Más él respondiendo a uno de ellos, dijo, Amigo, en nada te agrave, ¿No ajustaste conmigo en un denario? Tómalo tuyo y vete. Yo quiero dar a este postrero tanto como a ti. ¿No puedo yo hacer de lo mío lo que quiero? ¿Al vez ser tú envidioso porque yo sea generoso? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos, porque muchos son los llamados, pero pocos los estupidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y del Amado de Dios. Amén. Los que corren en el estadio, y los que se esfuerzan por alcanzar triunfos en esta vida, lo hacen legítimamente. Todo ser humano tiene o debe tener un propósito de perseverancia, un propósito de alcanzar y realizarse como ser humano. Es justo y apropiado que todo ser humano tenga aspiraciones, y que se esfuerza y lucha por alcanzar y lograr, sus aspiraciones. Y es satisfactorio cuando alguien que se hace propósitos, y trabaja por ello, y consigue lo que se propone, va a tener cierta satisfacción, se va a sentir realizado. Nadie debería vivir en este mundo frustrado. Nadie debería vivir en este mundo amargado porque no ha logrado lo que aspira, lo que quiere llegar a ser. porque todos humanamente y por justicia y por derechos, si queremos, podemos realizarlos en este mundo. Lograr nuestras aspiraciones, lograr nuestros objetivos. Ahora bien, si no somos capaces de lograr nuestras aspiraciones o de lograr nuestros objetivos ya en la Tierra, quiere decir que quizás no estamos luchando o no lo estamos esforzando como debiera ser, para lograr ya las cosas en la Tierra. Una carrera profesional, un trabajo justo, con un salario justo, si todavía no nos hemos realizado en la parte humana, en la parte material, profesional, en la parte profesional, en la parte familiar, en la parte terrenal, si aún no nos sentimos realizados, o sea, sentimos que nos hace falta algo más que lograr, es positivo porque vamos a seguir luchando, no nos vamos a quedar ya estancados y decir, bueno, ya logré mis aspiraciones, ya logré mis objetivos, ya tengo lo que yo siempre he querido. No podemos estancarnos, pero si estamos logrando ya ciertas aspiraciones o ciertos objetivos en nuestra vida personal, la palabra nos dice que hemos de esforzarnos más todavía para alcanzar no solamente la realización humana, no solamente nuestros proyectos terrenales, un trabajo, una carrera, un negocio, una vida familiar estable, no es solamente eso, sino alcanzar, dice el apóstol, los bienes de allá arriba. Dice el apóstol y hace esta comparación, que los atletas en el estadio se esfuerzan y hacen incluso ciertos sacrificios, ciertas privaciones, hay cosas que un deportista, que un atleta no le es permitido hacer, o él mismo no se lo permite, de manera que pueda tener una buena preparación, y para que los frutos de esa preparación se manifiesten en triunfos humanos, en logros que obtiene el atleta. Dice, y esto lo hacen, esas privaciones, esos esfuerzos, esos ejercicios, esos entrenamientos, lo hacen, dice el apóstol, por una corona que se marchita, por un trofero, por un galardón, por un premio, que al final de cuentas, lo único que le queda es la satisfacción de haberlo recibido. Yo siempre me he preguntado, ¿qué se sentirá? ¿o qué? ¿o qué? ¿cuál será ese, esa satisfacción, no sé, cuando los deportistas, deportistas, ya sea en campeonato, o en el mundial, o lo que sea, los futbolistas, les entregan, les entregan una cosa de metal, o de plástico, de escobre, de bronce, ¿sabe qué? Y ellos agarran aquello, y lo metan, y lo levantan, y no se lo pueden comer, no, aquello no tiene sabor, ni siquiera está llena de espino, ¿verdad? y lo levantan, y eso, y después eso termina en una exposición, o lo reciben un trofeo, y el artista, ¿verdad? le dan un Oscar, así le llaman, a una estatuilla, y ellos se dedican a quien, y eso termina ahí, para ir espolvándose, dice la Escritura, el fuerza de ustedes, dice, correr de modo que alcancéis todo lo que todo atleta busca, por una corona que se marchita, más nosotros, dice, por una que no se marchita, si nosotros estudiamos, en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar, que hay, hay coronas para los que, para los que se esfuerzan, y esta es una de las, de las coronas, esta es la corona incorruptible, se le llama, corona incorruptible, ¿para quién es esta corona incorruptible? para los que se esfuerzan, para los que se sacrifican, para los que se dominan a sí mismos, para los que son valientes testigos de Cristo, porque dice el apóstol, yo pues, corro, no a la aventura, no a lo loco, como quien va para ajustado, se han dado ustedes que, que cuando hay un alboroto, puede salir, salen unos corriendo, y luego vienen, ven unos que vienen corriendo, y salen otros corriendo, y le preguntan, ¿por qué vienen corriendo? no saben por qué, solo porque vio que otros corrieran, y vienen a los otros asustados, y luego ustedes salen corriendo, y cuando va corriendo a la parte del otro, le dicen, ¿por qué vamos corriendo? no sé si yo vi que venían otros corriendo, entonces, dice el apóstol, no corremos por ventura, o sea, así por casualidad, a lo loco, sino que tenemos una meta, donde queremos llegar, no como quien azota el viento, o sea, dando puños al aire, sino que dice, yo castigo mi cuerpo, y lo reduzco a servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, venga yo a ser reprobado, entonces, la corona inmarcesible, la corona incorruptible, la corona que no se marcita, es para los que sacrifican su cuerpo, son los que se martirizan, son los que no viven una vida cómoda, sino que están dispuestos a sacrificar tiempo, a sacrificar esfuerzo, a los que no andan ahí, que no puedo ir a Virginia, porque a mí me hace daño el desvelo, o yo no puedo ayudar, porque el médico me ha prohibido, por mi gastritis, no, o sea, son los que están dispuestos a sufrir, y a sacrificarse, a mortificar su cuerpo, dice, esa es la corona inmarcesible, y hay otras coronas más, la corona de victoria, la que se le da al que, al que trabaja por el reino, y es vencedor al final, la corona de gloria, que se le da a los que esperan con ansia, la segunda venida del Señor, y que hablan del Evangelio, y así podemos hablar de cinco y hasta siete coronas, las coronas que se le da a los que son pastores, los que saben gobernar su vida, y gobernar su casa, o que también dirigen y gobiernan una iglesia, a eso también se habla de diversas coronas, pero el libro de la Apocalipsis nos habla, que nosotros una vez que hemos coleccionado esas coronas, corona de gloria, corona de victoria, corona inmarcesible, corona incorruptible, esas coronas nosotros podemos tenerlas, y vivimos nuestro cristianismo, y nuestra entrega a Dios, y dice el libro del Apocalipsis, que cuando nos presentemos, delante de ese trono, donde está el Cordero, que fue degollado, pero ahora ha sido levantado, dice que todos nosotros, con nuestras coronas que hemos recibido, con la corona de victoria, con la corona de regocijo, la corona del que no se marchita, nosotros vamos a inclinarnos, y vamos a buscarnos delante de Él, y vamos a robar nuestras coronas delante de Él, reconociendo que Él es el Rey de Reyes, y Señor de Señores, que la gloria le pertenece solamente a Él. Por tanto, hermanos, hermanas, el apóstol nos invita a nosotros, ahora, a que nos esforcemos, grandemente, y que no, no, no tengamos, el, el, la costumbre, de ser demasiado cómodos, sin, sin, la cultura moderna, el tiempo moderno, el mundo actual, nos lleva a la comodidad, nos lleva a, a tenerle miedo al sufrimiento, a tenerle miedo al sacrificio. Nosotros hemos de ser, eh, cristianos y cristianas, dispuestos a, a esforzarnos, no importa si eso a veces, parezca como que, estamos, eh, descuidándonos a veces, nos dicen, a nosotros, ¿verdad?, cuando andamos, eh, predicando, que estamos, luchando por, por, por alcanzar el reino de Dios, por hacer, grandes cosas, el mundo, y los que no comprenden, nos dicen, mire, si, si no es para tanto, hombre, no, 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 no se esfuerce tanto, cuando, por ejemplo, nosotros oramos, o clamamos a Dios, y nos dicen, no, hombre, si, si Dios no es sordo, no, 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 no se esfuerce tanto, ¿verdad?, pídale a Dios, sí, pero no, no, no haga tanto, y cuando venimos nosotros, y, y hacemos vigilia, y oramos, y nos van a decir, no, hombre, si, no es para tanto, si, suficiente, yo como en mi casa, en cualquier esquina, le pido a Dios, y al final no le piden nunca, entonces, este, no, no, no nos dejemos llevar por la comodidad, sino al contrario, eh, los santos, eh, a lo largo de, de la historia de la iglesia, hemos conocido a hombres y mujeres, que no les ha importado incluso, aceptar los sacrificios que ya vienen, que nos llegan y que nosotros los busquemos, sino que además de eso, se han impuesto todavía otros sacrificios, con tal de mortificar su cuerpo, con tal de, de, de sufrir algo en su cuerpo, para, para como dice el apóstol, no quedar descalificados, para no, no estar luchando en vano, no estar, hermanos, en algún momento, adorando a Dios, alabando a Dios, reconociendo a Dios, hablando de la palabra, dando testimonio, pero en nuestra vida personal, en nuestra conciencia, vivimos una constante derrota, humanamente estamos, somos derrotados, porque en nuestra carne, en nuestra debilidad, en nuestra naturaleza, en nuestra condición, de hombres y de mujeres, perdemos la batalla, y agarramos a un hermano, y lo comenzamos a evangelizar, y le hablamos del Señor, y le hablamos de la palabra, y oramos por él, administramos con autoridad, y el hermano se convierte, pero resulta que en nuestra vida personal, somos derrotados, en nuestra vida personal, en nuestra propia conciencia, en nuestro propio cuerpo, vivimos una derrota, entonces el apóstol nos dice, cuidado, cuidado, porque quiero que sepan, hermanos, que nuestros padres, estuvieron todos bajo la nube, todos estuvieron bajo la gloria de Dios, todos comieron del pan que bajó del cielo, todos bebieron del agua que salió de aquella peña, todos fueron guiados por la columna de fuego, pero no todos entraron a la tierra prometida, o sea, dice el apóstol, miren, no nos preocupemos solamente de ganar las batallas exteriores, no nos preocupemos solamente de ver la victoria sobre nuestros enemigos, preocupemos de ganar y tener la victoria en nuestra propia vida, en venciendo nuestras pasiones, venciendo nuestros instintos, venciendo nuestros caprichos, venciendo a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, yo no me pongo a pelear con el aire, no, yo me pongo a pelear conmigo mismo, que es aquí donde está el problema, porque si usted agarra a un hermano, y lo agarra como tarea, como decimos, ¿verdad?, comienza usted a decirle, mire hermano, al principio no, no le va a aceptar, pero usted dice, no, yo no voy a parar, voy a seguir, voy a seguir, y es posible que dure un mes, tres meses, un año, pero al final, ya lo va a lograr ir ablatando, lo va a ir facilitando, y cuando usted sienta ya, lo va a convertir para el Señor, después le va a ministrar el poder de Dios, y ese hombre se va a entregar a Dios, y después ese hombre muere, y usted lo agarró de donde estaba tirado, lo rescató, y usted lo mandó para el cielo, pero, y su vida, y usted, usted siguió en la misma situación, entonces dice el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que estemos ganando alma, para Dios, y resulta que era nuestra? Entonces nosotros siempre hemos enseñado esto, y siempre hemos dicho, hay que ganar alma, ciertamente, hay que predicar, y hay que buscar la conversión, y la santidad de todo, cierto, hay que conquistar alma para el Señor, sí, y la primera cuál es, la mía, esa es la primera, esa es la primera, como nos contaba el Padre de la Maturina la vez pasada, que alguien quería ser misionero, que alguien quería ser religioso, que alguien quería ir a la India a predicar, y el superior le dice también, le voy a, le voy a, a poner una prueba, le voy a traer a un hindú, y si usted lo convierte, y lo hace santo, usted va a estar listo, para ir a la India a predicar, y aquel hombre, este paráneo, se le ha leído tratado, se leía libros, se le volvía, se leía la palabra, se le preparaba sermones, de todo lo que iba a ir a predicar, y hablar, y cómo iba a ser, para convertir a todos los hindúes, y cuando miraba a su Padre Superior, le decía, Padre, ¿cuándo me va a traer al hindú, que tengo que convertir, ya estoy listo para convertirlo, cuando lo convierta, me va a mandar la visión, ya se lo trae, y dice, si, el afrontado dice que el Superior salió, con un espejo enorme, y se lo puso enfrente, y le dijo, ahí está su hindú, ese es su hindú, convierta a ese primero, y cuando haya convertido a ese, usted va a estar listo, para ir a la misione, es bonito, hermanos, vamos a las misiones, a conquistar almas, a ganar almas, para Cristo, Cristo viene, Cristo sana, Cristo salva, Cristo libera, y dije, qué bonito, pero, hemos predicado nosotros estos días, que solamente podemos decirle a una persona, Cristo sana, si ya me salió a mí, solamente podemos decirle, Cristo libera, si ya me libero a mí, Cristo tiene poder, y ya experimenté el poder, o sea, la salvación comienza, en nuestro interior, queremos que el mundo se salve, Cristo lo quiere también, dice la palabra, Dios quiere que todos los hombres, y mujeres se salven, y que lleguen al conocimiento de la verdad, Dios quiere que todo este municipio, que toda la japa se convierta, Dios quiere que todo San Salvador se convierta, Dios quiere que todo el Salvador se convierta, bueno, empecemos aquí, empecemos aquí con nosotros, queremos que la iglesia se extienda, que la iglesia sea grande, que nuestra congregación sea de numerosas personas, que vengan al conocimiento de Dios, Dios quiere que la iglesia se extienda, pero empecemos por aquí, empecemos por nosotros, entonces dice, dice el apóstol Pablo, yo pues corro a la aventura, y peleo, no como quien asosta el viento, entonces podemos estar nosotros hermanos, haciendo muchas cosas, pero eso es, y eso es malo, no es malo, no es malo, hagamos una campaña, hagámosla, montemos una campaña, sorrindo, poderoso, ministerio de alabanza, ungidos, empecemos debajo de la tarima, a 100 ministros de oración, para que cuando estemos orando, orando la gloria de Dios, suba con un vapor, y haya sanidad y liberación, todo eso va a suceder, pero que va a pasar con nosotros, es que mucha gente va a ser sanada, mucha gente va a ser liberada, muchos se van a convertir, y nosotros, nosotros quedamos, pataleando siempre en el pago, ¿verdad? entonces, la escritura nos dice, el apóstol, Pablo, escribiéndole a los corintios, no saben ustedes, que los que corren en el estadio, todos corren, más uno solo recibe el reto, todos corren, pero uno solo recibe el reto, todos estaban bajo la nube, todos comieron de hermana, todos comieron de ornice, todos bebieron del agua, que salió de aquella peña, pero no todos entraron, a la tierra corregida, por eso eso dice, en el evangelio que hemos escuchado, dice el texto, al final del pasaje que leímos, que los primeros, que los últimos eran los primeros, y los primeros, los últimos, porque muchos, son los llamados, pero pocos, los desnudidos, y entonces nosotros, no busquemos el de la bolsa de un, busquemos el de los pocos, de los que así son pepenados, como el que está limpiando el rizón, tira el poco y comienza, y así, y lo va sacando, y lo va sacando, y aquí va escogiendo solamente, los que van a servir, para la olla, que van a servir para alimentarse, los que van a dar fuerza, los que van a dar vigor, y el otro va a decir, nada se tira, la basura se tira, lo que nos sirve se tira, seamos nosotros estos, en las manos del Señor, que está escogiendo, dice aquí al final del pasaje, porque, los últimos serán los primeros, los primeros los últimos, muchos son los llamados, pero pocos, los desnudidos, y como Dios va a poder escogernos, a nosotros entre tanta gente, solamente, solamente si hacemos, y nos esforzamos, no por una corona que se marchita, sino por una corona, incorruptible, que la que comienza, esa batalla, no afuera, sino dentro de nosotros, yo le he dicho a, a los, hermanos y hermanas, en las misiones, que cuando nosotros oramos por sanidad, por ejemplo, y, que no debemos tener miedo, no debemos tener miedo, y por hermanos, no debemos tener miedo, orar por sanidad, porque cuando, le pedimos a Dios, sanidad para una persona, Dios nos la regala, primero a nosotros, para poder, defenderse, porque hermanos, que no tengamos miedo, ordenar, la liberación, porque cuando nosotros, tendemos la mano, estamos clamando a Dios, y tendemos, y ponemos la mano, Dios, primero, nos la da a nosotros, para dársela, al hermano, por quien estamos, que estamos intercediendo, no es al revés, no es al revés, imagínense que, que usted está pidiendo, el Espíritu Santo, para una persona, y decimos Señor, dale tu Espíritu, y de repente, la persona lo recibe, y de allí me pasa a mí, pero si ahora lo recibo, yo le digo, y transmite, entonces, algo grande, vamos a recibir nosotros, algo grande, va a pasar en nosotros, cuando oramos, cuando ministramos, cuando intercedemos, por nuestra nación, por nuestro país, y por nuestros hermanos, pero la batalla, la lucha, el esfuerzo, comienza en nuestro interior, para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad, para cambiar los países, primer paso, aquí adentro, aquí adentro, primer, el primer, golpe que vamos a dar, no es al aire, sino, a nosotros mismos, por mi culpa, otra vez, por mi culpa, y otra vez, por mi gran culpa, y este es el sentido, desde que la iglesia nos enseña, cuando nosotros, nos golpeamos, no decimos, por tu culpa, por la tuya, por la de aquel, por la que te lo hacen, lo que, a mí mismo, a mí mismo, por eso lo hacemos ahí, dice el apóstol Pablo, yo, yo no pongo a dar, puños al aire, yo no estoy sobado, dice el apóstol Pablo, para andar, con tazos, por la de aquel, de aquel novio, con tuyo, a mí mismo, hermanos, en esta, etapa, que a nosotros, nos ha tocado vivir, en nuestra historia, en nuestro, nuestro día, es necesario, una, una vez más, hacer ese propósito, como los, nuestros primeros padres, con la seguridad, de que Dios, camina con nosotros, y que Él, es el que pelea, batalla por nosotros, pero, debemos, pelearla también, no debemos tener miedo, debemos acobatarnos, no debemos aflojarnos, sino, emprender la batalla, contra nosotros mismos, pero sabiendo, que Cristo, camina con nosotros, en la luz de los padres, del Hijo, del Espíritu Santo, y de la Madre de Dios, creo en Dios Padre, y el Todopoderoso, y el Todopoderoso.